Bueno, y mira y dime, cuéntame, ¿es el fin de semana que vamos a hacer? Bueno, ¿cómo es Semana Santa? ¿Tú pones romo? ¿Cómo que yo pones romo? Oye, tú pones romo acá, vamos a salir. Ay, este hombre está hoy peor que nunca. Te dije que el vestido de arriba queda bien. ¿No me queda largo? No, está bien. Lo tengo ahí. Aquí no vamos a regar todo esto. ¿Por qué? Ustedes me tienen decepcionado. Yo estoy enamorado. Ustedes no cogen cabeza. Porque yo les dije, no se me vayan de lechuza. Les dije, no me lleguen tarde. Les dije, lléguenme temprano. Les dije, organícense. Y a ti te dije, no jodas. Ya vivo de carambola. Escúchate, estoy hablando. Y tú me sigues hablando. Pa' el gol de la flaca. Eh, pa' el gol de la flaca. Eh, pa' el gol de la flaca. Eh, pa' el gol de la flaca. Te dije, no jodas. Ya vivo de carambola. Desdícate, estoy hablando. Y tú me sigues hablando. Pa' el gol de la flaca. Para el gol de la placa Para el gol de la placa Te dije, no jodas Vivo de carambola Escucha todo tu idioma Tú lo estás Venga, cual es miedo Y así quiere que Machena usted repete Así quiere Así como va a repetir cuál es el ejemplo que le estamos dando y eso es posible eso vamos a ver eso cuál es la necesidad de eso a dónde vamos a llegar cuándo usted va a trabajar mi hijo cuándo para cuándo es de una fecha la fecha cualquiera después nos arreglamos es de esperanza necesitar fecha yo voy a tomar la vida como de un hombre es para que no se aburren los soldados aquí Johnny Bravo decepcionado de usted decepcionado de ustedes decepcionado de cada uno de los de las mujercitas que tiene usted aquí en este batallón el gobierno gastando dinero de barden comida ropa educación para estos mal llamados guardias son todos unos habladores yo quiero que usted me investigue inmediatamente cuál de sus soldados fue el que dijo que yo la noche del casandre estaba en el teatro nacional parqueando carro y que encima de esta parqueando me lleve uno para mi casa mi madre mi madre mi madre que hace la macan la macan me lleve uno para mi casa del casal de barrio y que encima de esta parqueando se llevó uno para su frente ya te va a poder ir la cárcel papitín me entregando la jipeta me entregando rompa en fila y déjeme solo con este soldado ¡Atención! ¡Rompa en fila! ¡Yo! la acompañan tus sentimientos hay que ver hay que ver que tú eres hablador toma tu trapo ya a ver más vueltas que yo iba a dar señorita Miss Carnaval ¿qué impacto tiene el internet en los jóvenes? primeramente muy buenas noches y gracias a ese jurado por permitirme participar gracias a mi madre que me ha dado el apoyo a mi suegro que me ha dado el apoyo gracias a mi padrato también porque mi papá se desgaritó después que cayó a mi mamá con otro pero esas son cosas familiares gracias a todos repítame la pregunta señorita ¿qué impacto tiene la internet en los jóvenes? ¡ay! muy buenas preguntas y ahí de verdad que voy yo muy cómoda en coche porque yo he vivido eso en carne propia a propósito de todas las redes sociales y los internet a primera hora de los jóvenes le puedo decir que los jóvenes en el internet han tenido mucho impacto el internet ha tenido mucho impacto para con los jóvenes ahí tienen a impacto musical ahí tienen a impacto deportivo y primer impacto oye esto ni que piensan resolver el problema de la energía eléctrica pero si no pudo Balaguel ni pudo Trujillo van a poder esto no hay en mi pueblo luz no hay la prometen arreglar y no lo van a hacer hoy ni mañana ni nunca lo harán ya la luz se fue no van a hacer nada me lo prometí vuelven a robar ya la luz se fue no van a hacer nada me lo prometí todo el mundo diga como yo que en mi pueblo luz no hay la prometen arreglar y nos vuelven a engañar con que la van a arreglar no le creas que esa falsa la dicen ellos donde quiera engañan a mi tío, a mi primo, a mi hermana, a mi abuela y ahora prometen si está mi mamuela no, 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 no le creas vete a ver si hay lujas allí en Catayuela o arreglaron la calle allí en Carrellegua vamos a engañar lo dicen vamos a mentir le dicen vamos a joder lo dicen son políticos man escuse, escuse yo digo la verdad y no me acuse embute no me van a llantar con esa luz embute que la van a arreglar eso es embute 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 no hay en mi pueblo luz no hay la prometen arreglar y no lo van a hacer hoy ni mañana ni nunca lo harán no hay ya la luz se fue no van a hacer nada me lo prometen vuelven a robar ya la luz se fue no van a hacer nada me lo prometen todo el mundo diga como yo todo el mundo diga como yo que mi pueblo luz no hay la prometen arreglar y nos vuelven a engañar con que la van a arreglar no me crea no me crea esa falsa la dicen ellos donde quiera en la llana a mi tío a mi primo a mi hermana a mi abuela y ahora prometen que sea mi abuela no, no, no me crea pa' que voten por ellos ni ser lo que sea si sus niños no pudo y no le hicieron juelga ayantando a ese pueblo de Antonio a Michuela italiana italiana perejena con avena son políticos hermanos cualquiera envenena no hay en mi pueblo luz no hay la prometen arreglar y no lo van a hacer hoy ni mañana ni nunca lo harán no hay que en mi pueblo luz no hay la prometen arreglar y nos vuelven a engañar con que la van a arreglar ya la luz se fue no van a hacer nada me lo prometen vuelven a robar ya la luz se fue no van a hacer nada me lo prometen todo el mundo diga como yo me acuse, me acuse yo digo la verdad y no me acuse embuste no me van a llantar con esa luz embuste que no van a arreglar eso es embuste 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 pero si no pudo Balaguer no pudo Balaguer ni pudo Trujillo va a poder va a poder esto ja más adelante